DATA 7 Hola, bienvenidos a DATA 7 Estamos acá en nuevos comienzos Ministerio Profético Ropero Manos Solidarias en Facundo Quiroga 1600, acá en la ciudad de Ushuaia Se mudan, vamos a tratar diversos temas y vamos a ver cómo plantean la situación y dónde se van a mudar Manos Solidarias nació hace 45 años cuando yo nací, porque yo soy Manos Solidarias mi esposa es Manos Solidarias la gente que nos acompaña es Manos Solidarias para estar en estos casos, o sea, vos no podés salir de tu casa, vamos nosotros Estaba viendo que repartían bolsones Repartimos bolsones, tuvimos también cuando llega mercadería cuando llega cosa lo repartimos llegaron colchones, los regalamos nunca le cobramos nada a la gente nunca fue una intención lucrar con esto y no es la intención lucrar Mi nombre es Cristian Villordo soy el pastor presidente de la fundación de asistencia y contención social Manos Solidarias así que bueno estamos acá en el ropero para charlar con Francis algunos de los temas que él quiere que ustedes pueden saber sobre la fundación ¿Cuándo nació Manos Solidarias? Y Manos Solidarias en realidad nació en mi corazón desde que tengo noción, porque siempre fue nuestra idea juntamente con nuestra familia de tener un lugar para ayudar a la gente y tener un lugar de contención pero físicamente legalmente digamos el 15 de septiembre del 2019 vino a este lugar la ex gobernadora Rosana Bertones damos gracias a Dios por su vida ella nos entregó la matrícula nuestra matrícula es 1540 y la fundación quedó constituida como fundación de asistencia y contención social Manos Solidarias ¿Cuál es el mecanismo que tienen para recibir indumentaria o alimentos? Nosotros nos manejamos a través de las redes sociales uno de los puntos de las fundaciones es tener el ropero un ropero que nosotros no lo llamamos comunitario no lo queremos llamar comunitario porque es muy para mí suena como despectivo te estoy dando porque vos necesitás entonces le ponemos ropero tiene el nombre de Estela el ropero Estela fue la última mujer que murió en esta ciudad por un femicidio hicimos la cobertura justamente de eso claro ella era parte de nuestro ropero ella era la mujer que preparaba la ropa estaba acá no tenía problema venir a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana estaba siempre para ayudar a la gente y damos gracias a Dios por su vida por su tiempo que ella ha dedicado bueno dejamos de decir comunitario para decirle ropero Estela siempre una de las clave nuestra es bendiciéndote bendeciré siempre una mano para ayudar a la otra por eso mano solidaria siempre y la gente viene trae a la dirección que estamos ahora de Facundo Quiroga 1523 pero bueno nos mudaremos ahora a Los Morros a Yelen 107 la dirección donde vamos a trabajar va a ser un poco más apretado ahora el lugar pero hasta que no acomodemos pero como yo lo escribí en la carta que ustedes ven ahí en el Facebook de Manos Solidarias cuando ustedes quieran encontrarnos a la gente de Manos Solidarias nos van a encontrar en la calle ayudando al necesitado y bueno esta semana estaremos también comunicándote estamos en este lugar hasta el día miércoles vamos a estar retirando todo damos gracias a Dios esto no es un paso para atrás yo quiero que sepa la gente sino que este es el impulso que nos lleva a tomar carrera para ir por algo más grande nosotros estamos anhelando y sabemos que las autoridades de esta ciudad son gente muy con una conciencia social muy grande muy fuerte y sabemos que ellos nos van a ayudar y sabemos que va a llegar esa ayuda que necesita la fundación tanto de gobierno como de la municipalidad con los cuales estamos siempre trabajando en contacto porque nosotros también estamos haciendo la parte social que por ahí el estado no llega porque hay gente que al estado no le llega y para eso estamos las fundaciones no competimos con el estado sino que somos un brazo articulador del estado donde nosotros aportamos nuestra parte no nos creemos más que el estado porque para eso está el estado que nos da todas las coberturas pero si con esto ayudamos para que la gente no esté pasando la necesidad que está pasando nosotros muchas veces hay gente que necesita módulo de alimento y nos comunicamos con el estado o la derivamos al estado para que el estado le brinde lo que necesitan en medida que ellos puedan también porque sabemos que está desbordado todo esto pero sabemos que tenemos un intendente que está muy metido con la causa social y bueno damos gracias a Dios también por eso a mi lado está mi esposa ella se va a presentar ella te va a decir su nombre ella es la cara visible de la parte del ropero un placer y un gusto de ser de manos solidarias y bueno y decirles que bueno no nos vamos o sea nos mudamos a otro lugar pero estamos vamos a estar en lo que necesites así que para aquella gente que nos sigue que nos da fuerza para que sigamos sabemos que estamos para ayudar para apoyarlos y para lo que sea que podamos estar en los momentos difíciles manos solidarias siga adelante el grupo que nos acompaña día a día estuvimos trabajando en esta pandemia ayudando a la gente nos mandaba mensajes con los talles y pudimos ayudar a mucha gente sepa que estamos así que sigan mandando mensajes que donde estemos nos vamos a ayudar y doy gracias a Dios primeramente por esas virtuosas que nos ayudan y nos acompañan día a día por el tema de la pandemia es por el medio del facebook o del whatsapp para que la gente mande aquel que necesita algo por ejemplo en este caso ropa ellos están pidiendo que usted mande su nombre su dirección un número de teléfono y los talles de las personas que necesita la ropa específicamente bien especificado ¿por qué? porque la forma de trabajo va a ser ahora de tratar de que las personas directamente cuando pasen por la fundación pasen y retiren porque no podemos por protocolo no podemos aglomerar gente entonces armamos por talle todos los pedidos y se le está entregando a las personas igual la gente que no pueda llegar que nos avise y vemos como le podemos hacer llegar la ropa nosotros para que o sea no pueda llegar al lugar y se lo vamos a estar llevando vamos a implementar un trabajo de alcanzarle al vecino a la vecina aquel que necesita le vamos a tratar de llegar por otros medios propios también establecer un día donde hagamos entrega a domicilio o sea hay gente que no puede venir porque realmente no tiene los medios o no es el día o no puede estar y tiene esa necesidad bueno vamos a estar ahí manos solidarias siempre vas a estar va a estar ahí como te dije en la carta que escribimos ahí en manos solidarias como despidiéndonos pero no del trabajo sino del lugar te dijimos si nos querés encontrar nos vas a encontrar en la calle siempre ayudando al necesitado siempre estando con los indefensos siempre estando con aquel que está necesitando una mano y que aparezca mano solidaria para bendecirlo por eso te animamos a que sigas trayendo cosas bueno tal vez hay vecinos que tienen un lugar un garage desocupado y nos quieren bendecir y decir bueno se lo dejamos en comodato o lo ayudamos para que ustedes lo tengan bueno bienvenido sea porque nosotros simplemente necesitamos un lugar donde nuestras mujeres que están trabajando a destajo con esto ellos puedan prestarle un mejor servicio a la sociedad y nuestro anhelo y nuestro deseo es que la sociedad que los que menos tienen o el necesitado aunque vos tenga y tener una necesidad estamos para eso lo que vos quieras donar seguí comunicando comunicándote por el Facebook es así si seguimos recibiendo pedidos así que mañana en esta semana hasta el miércoles vamos a estar en este lugar así que los que necesitan nos manden bien los tallos y mañana el martes vamos a estar preparando cosas así que sigan mandando mensajes data 7 baby